Y nuevamente con más alegría y cariño Para todas las rositas, para que bailen Allá para Rosita María Entonchuto Tengo una rosa, rosa de espina Tengo una rosa, rosa de espina Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Vamos bailando con alegría, con alegría Y con las palmas arriba Dándose la vuelta, dándose la vuelta Chupará, chupará Tengo una rosa, rosa de espina Tengo una rosa, rosa de espina Que me atraviesa, que me desgarra Que me atraviesa, que me desgarra el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición